Bueno señores, aquí estamos, aquí estamos, recuerden que esto es el show de Duany, nosotros estamos todos los días señores en esta plataforma de YouTube llevándole un contenido en cuanto a farándulas se refiere. Miren, quiero saludar a mi amiga Sandra, ¿no? Quien siempre está activa, siempre está en este canal comentando, dándonos las buenas vibras, dándonos ánimo para que nosotros sigamos hacia adelante. También quiero saludar a Joel, que es uno de los que está ahí, de los muchachos que emigraron del análisis jocoso hacia mi canal y por supuesto también a Yuvelkis. Gracias de verdad por suscribirte a este canal y así sucesivamente vamos a ir, ¿verdad? Saludando a las personas, ¿verdad? Que están apoyando esta plataforma, el show de Duany. Miren, en esta ocasión quiero dirigirme a lo que está pasando con la plataforma de Adonis TV Show y mi hermano Manolai. Yo creo que a Manolai se le está yendo la mano con algunos títulos que está utilizando en su plataforma para mandarle fuego a Adonis TV Show. Él dice que es para defenderse, pero bueno, el asunto es que tanto de la plataforma de Adonis TV Show como Manolai se están tirando y no es piropos. Miren, para mí que todo esto entre Manolai, Adonis, Mamola no es más que un show mediático. A raíz de la salida de Manolai, de Adonis TV Show, todo fue, señores, para mí de mutuo acuerdo. O sea, tanto Mamola como Adonis sabían que Manolai se iba con Santiago. Ahora bien, dentro de la chelcha esta para buscar lo bendito view, yo creo que se le está yendo de la mano muchas cosas. Entre ellas de que Manolai no se baña, que Manolai está apagado, que Manolai lo otro. Y en algo ellos tienen razón y en la parte que dicen que Manolai se ha apagado un poquito y eso es real. A Manolai lamentablemente le cayó la maldición de Santiago Matías a los foques. Manolai está apagado, vamos a estar claros. Como también está apagada la plataforma de Adonis TV Show. Hasta tal punto de que esa plataforma estaba bastante sólida, simplemente con Manolai, Mamola y el propio Adonis. Pero fíjense, la caterva de talentos que ha llevado Adonis TV Show y la plataforma se ha caído, se ha apagado. Sigue cogiendo view, perfecto. Pero no es lo mismo sin Manolai. Entonces yo entiendo como que ya es tiempo de que todo este teatro que tienen Manolai, Mamola, Adonis, se termine porque ya está está cayendo mal. Está cayendo de mal gusto porque la plataforma de Adonis TV Show de 10 videos que hacen 8 es mencionando a Manolai. Y tú no puedes basar un contenido. En tu plataforma que está tan bonita, tan chula en base a Manolai. De hecho, ellos duran unos 10 o 15 minutos hablando pepla, hablando pluma de burro que a la gente no le interesa. A los que están en esta plataforma y escúseme que yo también esté dentro de ese de dentro de ese cajón en este momento a la gente. Lo que le gusta es que le informen, que le hablen de las noticias, que le den primicias, que la gente diga guau, me enteré en Adonis TV Show, me enteré donde Mamola, me enteré en el análisis o coso, me enteré en el show de Duane. Y en diferentes plataformas, pero yo veo que en Adonis TV Show ellos hablan cosas personales, hablan vuelvo y repito, pluma de burro que a la gente no le interesa un carajo lo que están hablando ahí. Hablan mucho disparate y ahora con más ahí, más disparate hablan. Entonces está bien, esto es show, esto es entretenimiento, perfecto. Coño, pero vamos a informar también que es lo que la gente, si la gente nos sigue es por eso, porque nosotros informamos, porque le gusta la forma de decir las cosas. A veces yo tomo la postura en el análisis o coso, si se puede decir hasta de un personaje, a veces me hago el tonto, a veces le llevo la contraria a Manolo. A Manola, pero es parte del show, pero yo sé que a veces estoy poniendo mi huevo. Porque los tres no podemos estar a la par con la información, uno tiene que ser el neutro o a veces uno tiene que ser el controversial, la parte opuesta. A veces yo me hago el bruto en el análisis o coso, pero a veces lo hago a propósito. Pero yo sé que hago muchas cosas mal. Coño, pero no podemos detrás de un bendito view hacer otro show mediático, otro show pendejo, estos shows estúpidos que están protagonizando Manolai, Mamola y Adonis. Coño, vamos a darle contenido, vamos a educar a la gente, que ahí yo se la doy a Santiago. Yo sé que también él pone su huevo y hace su contenido disparate, pero tenemos que enfocar el contenido, aprovechar estos seguidores para darles verdaderas informaciones. Vamos, está claro. Pero así no, de verdad, señores, así no. Vamos, vamos, vamos a ponernos las pilas. Tanto a Manolai, pero vamos a ver un cortecito, señores. Vamos a ver un cortecito de Adonis TV Show. Miren este corte. Manolai, en vez de ponderar, estoy hablando de Manolai, ahorita dice a Manolai que ponga adora y que mamola se está acabando. Y es dándote un consejo, oíste, Rubi, un consejo a Manolai, por el corazón malo que tiene, no joda, cambia a Manolai. Pero qué fue lo que hizo? Cambia a la entrevista que le hicieron a él. Oye, una entrevista que le hicieron a él como talento, como comunicador. Todo es en base a Manolai, todo quiere mencionar a Manolai. Hasta el nuevo eso que está ahí, hasta el nuevo ese que está ahí, que no lo conoce nadie. Todos quieren buscar un view en base a Manolai. Cierto, Manolai está apagado, pero también está apagada la plataforma de Adonis TV Show. Pero también vamos a ver la respuesta de Manolai. Nada, mano, una campana. Vamos a ver la otra campana. Miren lo que dice Manolai de Adonis TV Show. Lamentablemente me da mucho pena, mucho pesar, que un señor así de esa edad llegue a esa edad sin tener una casa. Sin tener bienes, tiene que estar andando en guagua porque los carritos son un problema para venir a mí. A eso me da mucha pena que una persona que tenga 30 años en los medios vive en la miseria. Eso es muy vaina, pero a veces hay que entender que eso es por la misma forma del ser humano, por la misma actitud de él. Me da mucha pena. Entonces, mi hermano Manolai, también hay que ser agradecido. Usted se benefició. Usted tuvo buen auge en esa plataforma. Usted aprendió en esa plataforma porque usted dirigía esa plataforma. ¿Verdad? Usted era el que llevaba el contenido. Usted era el que hacía el contenido para que funcionara. Pero hoy en día yo sé que todo eso que ustedes están haciendo es un show mediático y ustedes saben lo que están haciendo. Ustedes no son enemigos nada. Ustedes no se están tirando nada. Vamos a bajarle algo que llega un punto que la gente se va a empalagar y se va a cansar tanto de Manolai como de Adonis TV Show. Disculpen que me meta en ese pleito que no me toca, pero quería hablar porque yo estoy cansado ya de esos shows mediáticos. Recuerden, esto es el show de Duany. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que cada vez que subamos un video les llegue la notificación. Dios les bendiga a todos. Bye bye. A. B. Sabroso. A.